Hola, el video de hoy es un poquito diferente, el video de hoy quiero hablar acerca de lo que es el amamantar y el tar biberón o fórmula. En este caso lo que quiero es que tu mami, la que me estás viendo, la que estás próxima a dar a luz, le atienes a tu bebito, puedas tener la tranquilidad de lo que tiene que ver con la alimentación de tu bebé está en dos manos, así que si quieres saber un poco más, continúen. En este caso tenemos que tener presente que el amamantar es algo que tenemos culturalmente muy arraigado, porque por eso es la cantidad de beneficios que esto puede llegar a tener. El amamantar, si bien es cierto, tiene muchísimos beneficios como lo es o disminuye las posibilidades de que la mamita pueda llegar a tener cáncer de pecho o cáncer de ovario, adicionalmente a eso que crea un vínculo muy lindo con tus hijos, sin embargo ten presente que este vínculo también depende de la calidad de tiempo que puedas dedicar a tu bebé. Calidad de tiempo que puedes darle así estés dando biberón a través de la fórmula. Está creada muy, muy parecida a lo que es la leche materna, lo que permite que tu bebé esté recibiendo los nutrientes que requiere. Eso quiere decir que no eres más mamá o mejor mamita por dar pecho o menos mamita por dar fórmula. En este caso es tu decisión y también depende de las circunstancias en las que estés. ¿Por qué? Te presentes que dando pecho te ahorras dinerito. ¿Por qué? Porque la fórmula estamos conscientes que es algo o tiene un costo y es un costo que tú te estarías ahorrando. Adicionalmente a ello podemos también tener presente que no todas las mamitas son iguales. Por ende no todas las mamitas de pronto producen la misma cantidad de leche que pueden producir o en el tiempo que pueden producir otras. Por ejemplo, en mi caso mi bebé tomó fórmula por los primeros días porque yo no producía leche. Es decir, no tenía activa completa la hormona de la prolactina que me permitía producir leche. Y en este caso sí, de pronto me pude haber sentido mal. Pero ¿qué ocurre? Una cosa es que te sientas mal y te des el derecho a sentirte mal y otra muy triste que te quedes estacada y no te des cuenta del daño que te haces. Ten presente que el hecho de que no amo mamá antes por no producir leche, por no tener el tiempo, por temas laborales o en todo caso, por cualquier otra circunstancia, no te hace menos. Mamá, tú eres una mamá grandiosa. Eres una mamá que en este caso quizás por temas laborales no está con el bebito las 24 horas del día como el privilegio que pueden tener otras. Pero en este caso es una mamá que está buscando la manera de salir adelante. Adicionalmente a esto, si tu bebé, según lo que te diga tu médico, tu doctor en sus controles, está en buen peso, está en buen tag, está bien en salud, se debe a ti. ¿Sí? ¿Se debe a ti por qué? Porque eres una mamita entregada, se debe a ti porque eres una mamita que ha podido estar con su bebé o que ha podido darle lo mejor que ha podido a su bebé. Por eso, si estás dando fórmula o si estás lactando, no te juzgues, no permitas que te juzgue, porque eso lo has decidido tú. ¿Qué quieres? El mejor bienestar para tu bebé. Por otro lado, ten presente de que esto de que no tengas el tiempo por temas laborales o no estés amamantando por temas naturales, no quiere decir que se justifique a las personas que maltratan a los niños, que los dejan abandonados, que simplemente no les dedican tiempo o mucho menos los alimentan. No. Tú que lo estás alimentando, tú que le dedicas tiempo, tú que estás con tu bebé, quédate tranquila, está tranquila, siéntate segura, siéntate una buena mamá. No permitas que un tercero venga a juzgarte o a señalarte. ¿Por qué? Porque le estás dando a tu hijo lo mejor que tienes de ti. Otro punto importante es el tiempo de amamantar. ¿Hasta cuándo debo amamantar? ¿Por qué tengo que amamantar hasta ese tiempo? ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque son las preguntas que de pronto nos hacemos. Ten presente que científicamente está comprobado que se debe amamantar o se debe dar la fórmula, solo fórmula hasta los seis meses de vida de tu bebito o de tu bebita. Y ten presente en este caso que es leche o lactancia exclusiva, sea a través de fórmula o a través de pecho. De igual manera, recuerda que tú eres quien decide hasta cuándo vas a lactar. Es decir, si quieres postergar esos seis meses hasta ocho lo puedes hacer. Si lo quieres seguir haciendo hasta que tu niño tenga o una niña tenga un año, lo puedes hacer. Si lo quieres hacer hasta cumpla los dos años, también lo puedes hacer. Recuerda que la leche materna no pierde lo que sean sus propiedades, más bien las incrementa. Y tu bebé está en desarrollo y necesita de ese incremento de grasa, de ese incremento de calorías para desarrollarse o terminarse o seguir desarrollándose como agua. Así que eso lo decides tú. Mientras que el bienestar de tu bebé esté o el estado de tu bebé esté en óptimas condiciones, mientras tu bebé tenga un peso ideal, mientras tu bebé de su salud esté bien, no te juzgues. Consultalo con tu médico o pediatra o simplemente que ese bebé sea un bebé sano y feliz. Y te aseguro que él te lo va a agradecer. Independientemente de lo que te digan los demás, independientemente de que sientas que te juzguen. Sigue adelante, tú puedes. Y lo mejor de todo es que es tu bebé y es el amor que está creciendo entre tu bebé y tú. Así que si te sientes identificada, tienes alguna pregunta o de pronto quieres que toquemos otro tema, por supuesto cuentas conmigo, déjalo acá en los comentarios, dale manito arriba, suscríbete por supuesto para que no te pierdas ninguno de estos mensajes, ninguno de estos vídeos y mucho menos lo mejor de todo, los postres deliciosos que hacéis. Así que chao chao, que estés bien y Dios te bendiga.